sus hijos debido a esta causa. ¿Cuál es su mensaje? Marta, que se trata de un asesino silencioso, que es un mal que aún provoca muertes aquí en nuestro estado y que iluminar este letrero de color púrpura es tan solo un pequeño paso para reconocer que una sobredosis puede pasarle a cualquiera que tenga problemas. Tyler fue mi hijo, murió cuando era 19. Julie Shamash perdió a su hijo de 19 años en el 2018. Esta madre cuenta que era un joven feliz, pero una sobredosis acabó con su vida, una realidad que le golpeó sin darse cuenta. Algo similar le ocurrió a Debbie Nadler. Debbie dice que su hijo tenía buenas calificaciones, pero que comenzó a desarrollar adicción a la oxicodona. Y que consumía unas 30 pastillas al día, una práctica que lo llevó al uso de otras drogas que acabaron con su vida. Por eso, hoy, tanto Debbie como Julie no se cansan de llevar el siguiente mensaje. Alertar a padres y madres para que estén pendientes a la educación, emociones y comportamiento de sus hijos. Por eso, hoy, de la mano de oficiales del condado Clark, encendieron el letrero de Bienvenida de Las Vegas. Cuyo color cambió a púrpura, tono oficial de la causa, para crear conciencia sobre la sobredosis de drogas, reducir el estigma de las muertes relacionadas y reconocer el dolor de quienes han pasado por esto. Una situación que genera cifras que siguen preocupando a las autoridades locales. De hecho, el pasado 12 de agosto se reportaron al menos cinco muertes, presuntamente relacionadas al abuso del fentanilo. Marta. Samantha, y para quienes estén pasando algún tipo de situación, ¿existe algún número de teléfono donde se les dé recursos, por ejemplo? Efectivamente, Marta, existe un número. Este es el de la Administración de Salud Mental y de Abuso de Sustancias. Ellos ofrecen, además, tratamientos para las adicciones. Si usted necesita ayuda, puede llamar al 1-800-662-4357. Además, atienden en español. Eso es todo de mi parte. Desde el sur, Samantha Díaz, Telemundo Las Vegas. Gracias. 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 Gracias.